Objetos del Málaga tengo muchos, pero me quedo con dos. Uno es la equipación que pude debutar en primera división, la tiene mi madre y guardo con mucho cariño. Es un chaval de barrio de la cantera, está en todas las categorías del Málaga Club de Fútbol hasta el primer equipo y jugar en tercera, en segunda B, en segunda A y en primera, pues esa camiseta la guardo con mucho recuerdo y está en casa de mi madre. Y el segundo objeto es este trofeo, que es precioso, es en honor al mayor goleador del Málaga, que es Pedro Bazán. Me lo entregó la peña Málaga Club de Fútbol en el año 97-98 al máximo goleador del Málaga. Y bueno, si podéis ver, pues mira, el trofeo es precioso y donde voy, por supuesto, viene conmigo porque ser el máximo goleador del Málaga, esa temporada fue un honor y un placer para mí y un recuerdo imborrable.